Hola a todos, soy Alicia Thomas, soy de Nápoles y tengo 27 años. Empecé a actuar a los 12 años y nunca dejé de hacerlo. Mis mayores pasiones son actuar, escribir, pero también me encanta la música, el baile, el arte en general, la fotografía. Y amo muchísimo los idiomas. Yo soy italiana, pero también mi lengua maternal es el inglés y hablo el francés, el español. Práctico el baloncesto y la natación. Y soy una chica muy alegre, solar, sensible, pero también muy determinada a hacer de esta pasión mi profesión futura. Y gracias por la atención y hasta pronto.